Soy Manuel Villacuello, compositor. Yo escucho emisora Radio Scon Online desde Santa Marta, Colombia. Radio Scon está cumpliendo 17 años en el ciberespacio, difundiendo desde Cali, Colombia, la buena música de todos los temas y todos los artistas. Felicitaciones Radio Scon Online, pionera en el uso de la inteligencia artificial, apoyando la cultura de la música, el talento y la creatividad de los artistas colombianos. Felicitaciones a su director general Freddy Mera y a todo su equipo de colaboradores. Radio Scon Online, 17 años en el ciberespacio.